Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez has utilizado la frase de ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurren siempre las cosas negativas? ¿Por qué se me pasan a mí esos tipos de problemas? Pues bien, si has respondido sí o si la has utilizado alguna vez en tu vida, a lo mejor no ahora, pero sí en alguna ocasión, hoy te planteo una forma de darle la vuelta, de cambiar esa mentalidad o ese pensamiento. Y sin lugar de decirte ¿Por qué a mí? Te dijeras ¿Qué puedo sacar de provecho de esta situación? Y sin lugar de quejar te por esa desgracia pudieses ver una posible oportunidad o un simple beneficio, aunque sea algo muy básico. La respuesta quizá te sorprende porque es algo que no estamos habituados. Solamente nos enfocamos el por qué a mí, por qué esto me ha sucedido a mí y de ahí no salimos. Dábamos vueltas y vueltas y vueltas en esa negatividad. Pero si por un momento nos paramos y empezamos a darle esa vuelta al revés y empezamos a contemplar una posible ventaja, un posible beneficio, una posible oportunidad, por pequeño que sea, a lo mejor hay gente que se resiste, ¿no? Ya, pero a mí me cuesta mucho, Oriol. Bueno, pero estamos jugando a explorar posibilidades. ¿Qué pasaría si pudieses pensar de esta otra manera, aunque sea solo por una ocasión, que de alguna manera empezaría a saber que hay elementos positivos? A lo mejor, pues sí, está lloviendo y ¿por qué a mí, no? Que me llueve este día tan especial que había organizado esa barbacoa con esos amigos. Pero a lo mejor también hay esa oportunidad de decir, bueno, pues hay un cambio de planes y en lugar de estar en Nueva Baracoa, pues estamos en ese restaurante también que nos gusta tanto, o a lo mejor cambiamos el plan de exterior por interior y vamos a casa de alguien y podemos también, pues, cocinar y comer y estar todos juntos, lo que sea. Pero lo importante es que al final no es lo que nos ocurre en la vida, sino qué lectura, qué significado le damos. Y de todo podemos sacarle una lección como mínimo de aprendizaje o algún pequeño beneficio que en algo nos pueda llegar a aportar. Obviamente hay situaciones en la vida que son desgracias, pero también en esas desgracias podemos encontrar esos pequeños puntos de luz. De ti depende, pues, pararte y enfocarte en esos elementos más luminosos en lugar de enfocarte en la oscuridad. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. Nos vemos. Chao.